¡Suscríbete al canal! Y también este relleno puede ser usado para las famosas papas rellenas peruanas, entonces prácticamente es una receta base para relleno de empanada y también para las papas rellenas. Bueno, los ingredientes son, acá tengo 800 gramos de carne molida de res y aquí tengo 4 cebollas rojas picadas bien chiquitito para luego freír. Tenemos un poco de tomate picadito también, 2 tomatitos porque a veces para darle un poco de jugo al relleno yo uso tomate en vez de echar caldo para que luego cuando se rellena la empanada no bote mucho líquido. Bueno, vamos a ver cómo sale. Tengo ajo, aproximadamente 2 cucharaditas de ajo. Tengo aquí pasas, las uvas deshidratadas son pasas. huevos duros cocidos que luego los voy a cortar en pequeños cuadrados, no muy chicos, medianos. Tengo aceitunas negras con pepa porque a mí me gustan así. Si a alguien no le gusta la aceituna simplemente no la agrega. A mí me gusta el contraste del dulce de las pasas con el ácido deshaladito de las aceitunas. Y para el aderezo tenemos aquí ají amarillo molido, ¿no? Que es el ají amarillo peruano que ya ha hecho crema, ¿no? Yo lo licúo y luego lo tengo aquí en la refri con mucho aceite y se conserva muy bien. Y aquí tengo el ají panca, la crema también de ají panca, que es un ají seco rojo de Perú. No es picante en este caso y bueno, aquí con este poco podemos sacar un sabor muy rico para la comida. Orégano, pimienta molida negra, comino, importante, y sal. Ya he puesto la olla a calentar con aceite, con aceite de oliva en este caso. Y vamos a pasar ahora a freír primero el ajo y luego la cebolla y agregaremos poco a poco los ingredientes. Bueno, ahora tenemos entonces el aceite más o menos que caliente bien y empezaremos a preparar el relleno, ¿no? Es muy fácil, la verdad. Vamos a echar el aceite que ya está caliente. Lo voy a poner en cuatro por ahí para que no esté tan, tan, tan... Luego se quema y agrega eso rápido. Acá tengo mi mortero, he chancado dos dientes de ajo, dos dientes y medio, ¿no? Y procedo a freír el ajo primero, ¿no? Es un ingrediente básico para casi todas las preparaciones de la comida peruana. Y luego agregamos la cebolla. Mucha cebollita porque quería tener mucho, mucho relleno para las empanadas. Y si ya no queda de relleno, se puede hacer muy bien una masa de papa y hacer otro plato también, que es la papa rellena. Este también se usa el relleno. No se trata de que la cebolla quede crocante, ¿eh? Solo es rehogar prácticamente la cebolla. Porque yo quiero que se concedan los jugos. Que le van a dar el sabor a nuestra carne luego, ¿eh? Voy echando un poquito de sal. Me encantan estas cositas, las compré en Egipto, en Cairo, en el 2004. Paseando por Samalek, conseguí una tienda donde hacían ellos mismos la vajilla. Y me encantó, compré muchas de estas. Un poco de sal. Y ya está. Bueno, ya está tomando forma. Hecho luego aquí un poquito de la carne sobre la cebolla. Mucha, mucha carne, por eso es. En los dedos ayudar un poco a desglosar, ¿eh? Carne, Hattfleisch, en alemán, Hattfleisch. Carne molida. Muy bien. Lo siento aquí como un huequito, como un medio. Y ahora procedo a echar mi a pie especial. Hay personas que lo fríen con la cebolla, bueno, yo también a veces, pero a veces creo que así me parece, en verdad, es lo mismo. Se va friéndome el centro con los jugos de la carne. Se forma como una salsa. El chandillo, ¡ops! ¡Pelazo! ¡Gracias! ¡Pelazo! ¡Pelazo! Gracias. 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 Luego agrego el huevo picadito y lo movemos, lo mezclamos muy cuidadosamente. Y ya está prácticamente listo nuestro relleno para las empanadas. ¿No? El secreto aquí es prepararlo con mucha anticipación porque el otro procedimiento que voy a hacer en otro video es la masa para la empanada y para ello el secreto es que el relleno sea preparado con mucha anticipación y un truco es dejarlo quizá cuando esté frío, claro, meterlo en la refrigeradora quizá unas tres, cuatro horas para que las grasas se solidifiquen un poco y cuando llegue el momento de la pasta del relleno, ¿no? Cuando pongas el relleno en la pasta de la empanada, que no esté tan húmedo. Cuando está, digamos, las grasas están cuajadas, es más fácil que las pongas sobre la masa de la empanada y no se chorrea en todos los líquidos y esto, ¿no? Los líquidos se van a activar cuando, cuando entre la empanada al horno, ¿no? Cuando entre al horno. Y para ello, hay que cuidar mucho que la empanada esté bien, bien sellada en los cantos, en los bordes, para que no se escapen los jugos de nuestro relleno, ¿no? Pero bueno, la empanada, la masa, la hacemos en otro video y luego veremos el proceso cómo formar las pastas para la empanada, cómo hacer los cortes y luego rellenar la masa y cómo pegar los bordes. Bueno, por hoy día los dejo. Este es el relleno básico, a mi estilo, digamos, para una empanada y también, ¿por qué no?, para la papa rellena, que será motivo de otro video, ¿no? Muchas gracias y espero que les haya gustado el video. Un beso de parte de Graciela. Chao. Gracias. Gracias.